Música Probusto el cuerpo, la mente siempre mira Alegres a los hijos de tu perdón Y en tu honor sube patria tan querida De nuestro amor la más perdida canción Eres la tierra de amor Llena de luz y de placer Donde el gentil brillará un amor Y en tu amor Y en tu cielo Y en tu gracia Y en tu gracia Y en tu gracia Y en tu gracia y ah 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 la la ah se hace presente con los efectivos policiales en compañía del jefe de la comisaría segunda de la ciudad de cabo azul con el comisario Fabio Cantero y otros efectivos policiales para poder dialogar, de modo de dialogar con los manifestantes en esta zona. A modo de poder ya habilitar el tránsito, van a proceder la prevención, le están diciendo. Vamos a observar, dieron la orden de aprender a los supuestos autores. Ahí vemos a la gente del Grupo Especial de Operaciones Geo. Ahí procede a la prevención. ¿Ustedes uno de ellos? ¡Vamos! ¡Escotada! ¡Escotada! ¡Qué importante! ¡Ave, ayúdenme! ¡Ave, juegamos! ¡Ave! 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 ¡Gracias! 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 Tres personas fueron llevadas aprehendidas por los efectivos policiales que actuaron en este momento vemos a un grupo también distribuido por diferentes partes ante la llegada de la representante del ministerio público están actuando de esta manera también se desparcieron por diferentes puntos pero no así los camiones que están en este lugar le solicito a la gente que pueda compartir para que se pueda estar en conocimiento de lo que está sucediendo acá en la rotonda acceso principal a la ciudad de Cabos ahora van hacia otro punto se dirigen hacia el otro sector ¡Gracias! 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 ¿I should! ¡Gracias! tu, comisario 2013 puestos policial del barrio constitución tambien order objetos decían ellos contundentes en los que fueron incautados de los tres aprendidos a estas horas en se mantiene la calma pero no así el libre tránsito en vista que todo queda igual la prensión la aprehensión de tres sujetos por parte de la policía nacional pero hasta el momento sigue así repito nuevamente para que los seguidores de la página puedan transmitir puedan compartir estas transmisiones vivos que estamos realizando a estas horas en la ciudad de Cabo Sur para que se pueda dar por enterado todo que se pueda conocer la aprehensión de tres sujetos tres personas hasta el momento en este sector tras la llegada de la representante del ministerio público que exigen el libre tránsito una larga pila de vehículos a estas horas en la ciudad de Caguazú departamento de Caguazú kilómetro 178 repetimos acceso a la ciudad de Caguazú acá podemos observar esto es el acceso a la ciudad y se encontraban realizando el cierre cierre de la ruta en este sector de parte de los de los manifestantes entre ciudadanos autoconvocados así también transportistas comerciantes repetimos tres personas fueron aprehendidas tras la llegada de los efectivos policiales hasta este lugar hasta el momento una lenta calma se está expresando hasta el momento los camiones siguen en sus puestos por así decirlo acumulando así la entrada y salida a la ciudad a la ciudad que se senten ¿cómo estaba? que se senten yo que xd hasta el momento hasta que estoy tranquilo hasta que a hacer bueno weten la wollten Allá se va linda. 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 A los manifestantes. De entrar en razón. Pero aún así insistieron. Son procesos. Todo esto es proceso, proceso, proceso. Vamos quemando las etapas. Dejamos que se constituya el hecho. Hemos hablado de que dar un tiempo. En qué momento iban a quitar los vehículos. Y fueron intransigentes. Entonces dimos media vuelta a la rosca nada más. Y procedimos a dar apertura. Al tránsito alternativo. Ellos todavía nos quitaron los camiones. Nosotros estamos administrando los medios. Porque algunos que tengan la posibilidad de realizar maniobras. Y seguir su tránsito. ¿Cuánto personal de orden y seguridad? Y cuántos personales también del grupo especial de operación? Nosotros tenemos 33 sumados. Prevención, prevención y seguridad. Y grupo GEO. Tenemos 12 personal de grupo GEO. Creo que es un pelotón de 20, 21 o 20 personal de prevención y seguridad. Entonces somos 32. Excelente. Muchas gracias comisario. Comisario Fabio Cantero dialogando con nosotros brevemente también. Dando a entender que el personal policial a su cargo. GEO ya también ha realizado este trabajo. Desde tempranas horas de hoy. Sobre el acceso a la ruta número 13. En el kilómetro 180 y medio. También en el barrio Toro Blanco. Llegadas las alternativas ya no tenían. Decían. Quemamos todas las instancias. Hemos dialogado con ellos. Hemos tratado de persuadir. De que ellos entren también en razón. Pero. Esto no. No se ha podido dar. Y es por ello que. Tuvimos que proceder. Decía el comisario Fabio Cantero. Y también así. Hay. La representante. La gente fiscal. Interina. De la unidad penal número 3. En este caso. Interinando la unidad penal número 3. La doctora Norma Concepción Salinas. A estas horas en Caguazú. El tránsito por lo menos alternativo. Se da en. En este sector. A donde los vehículos. Pueden transitar. Por lo menos. En la. En la ruta. Paraguay 2. Utilizando. La otra. El otro sector de la ruta. Para poder dar paso. De esta manera también. RI więcej. Sil seguinte. El otro sector. El otro sector. El otro sector. Gracias por ver el video 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 ¿Cuándo venga? Gracias por ver el video ¿No le llamaron? No va a querer venir? No 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 Gracias por ver el video.